Vamos a ver. It's said that, tú puedes usar esta forma para decir algo, that meditation is good for health. Se dice que la meditación es buena para la salud. Se dice. Esto se puede expresar de otra manera, en forma pasiva. Meditación is said. Y luego el verbo to be, en infinitivo. To be, good for health. Y el verbo decir se puede poner de muchas maneras. It's belief. Se cree. That. ¿Qué podemos poner? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Sí. Sí. El aire del viento, cuando tú respiras el aire del viento. Ajá. That. ¿Cómo se dirá eso? Sea. Is. Wind. Sí. Es que wind es viento. Sea air. El aire marino. Is. Es que no quiero poner is. Quiero poner otro verbo. That sea air helps you breathe better, por ejemplo. Se cree que el aire marino te ayuda a respirar mejor. Sea air is belief to help you breathe better. Y ahora vamos a poner una frase de Sheldon Cooper. Que aquí es. Se cree, se dice. It's scientifically proved that... ¿Qué está científicamente demostrado? That air helps. Even... That air helps. Things falls in the presence of gravity. Esto lo podría decir Sheldon perfectamente. Hablando, por ejemplo, de... De alguna cosa que tiene Penny entre la cabeza y la barriga. ¿Vale? Pues sería... Things... Are... Cientificamente... Cientificamente... Proof... To fall... In the presence of gravity. ¿Ok? Fair enough. El otro.